Gloria a Dios, este precioso canto dice junto a ti María y con este canto vamos a empezar esta mañana de conciertos de alabanza Gloria a Dios 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 Dios mío en esta mañana, agradeciendo por mis amores, agradeciendo a ti. Aleluya. Buenos días, estuve en San Pedro la Laguna, hemos estado también por acá cerquita hace unos días, estuvimos en Nahualá, Santa Lucía, Tatlán, les vuelvo a repetir, San Pedro la Laguna, San Juan la Laguna, varios lugares, pero qué alegría de estar acá. No sé qué idioma hablan aquí, si es el Cachiquelo o el Quiché, ah, bueno, bueno, hermanos y hermanas, la verdad, os contento, os liguará, haya la gloria a Dios para huir a su hermano, y cuya acción de gracia es la presencia de Dios. Dios, yo sé que seguramente van a recibir de parte de Dios, por eso que cuya es la acción de gracia, nuestro hermano Miguel, que Dios lo bendiga, con todo, pues, le han animado, con le guaran. Pues, pues, un poquito, tal vez un 5%, que buen chile y quiche, pero espero que quieren entender en esta mañana, por la misión que Dios nos encomienda, pues, uno, pues, va aprendiendo ahí. Entonces, también, que hay aquí saludos a los hermanos, que, en diferentes lugares, en diferentes lugares, Dios, pues, que te vayan a recibir también los hermanos, y especialmente los hermanos que quieren que te dejen los Estados Unidos, que Dios los bendiga también. Seguimos cantando en esta mañana, quiero contarles que Dios primero, dentro de 15 días, y ya estoy un poquito mejorcito ahí con la garganta, monto voces para el volumen número 9, ya van a escuchar otro nuevo disco. Yo sé que también nosotros estamos muy ansiosos de escuchar este nuevo disco, y en este nuevo disco vendrá un canto corrido, y a 15 años estar cantando, 15 años estar grabando, yo nunca he hecho corridos, pero, esta vez, pues, vamos a hacer un corrido, por supuesto. Un corrido, un corrido, que siempre nos hace entrar en el Espíritu. Este canto muy pronto lo van a escuchar ustedes, para la gloria de nuestro Dios, Dios, cantamos en esta hermosa hora de la mañana. Gloria a Dios. Lámamos Rey de Reyes. Llamamos Rey, Señor, Dios,огamos gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Esta familia Señor, esta familia Señor Necesita tu grande poder Esta familia Señor, esta familia Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder A la velona esta mañana Esta familia mi Dios Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Mi iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Mis hermanos Señor, mis hermanos Señor Necesita tu grande poder Mis hermanos Señor, mis hermanos Señor Necesita tu grande poder Una última vez Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Y tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Y alabamos en esta nueva alma Dios Fuerte los aplausos a Dios Todopoderoso en esta hermosa mañana Saludamos a los vecinos también que nos escuchan a través de estos aparatos Que Dios los bendiga Pues es para la gloria de Dios hermanos, no es para nosotros Esta familia está ofreciendo acción de gracias a Dios Todopoderoso Por todo lo que Él ha hecho Y este canto dice Quiero darte las gracias porque me has dado paz Miren, podemos tener muchas cosas Podemos tener muchos bienes Podemos tener buenas casas Buenos terrenos Pero si no hay paz Hay un vacío en el corazón Amén Y dicen los médicos Dicen los médicos Los médicos dicen Que las personas que tienen siempre paz en su corazón Que viven siempre sonriendo Dicen que van a aparentar tener menos edad Porque las personas que tienen paz en su corazón Se ríen más Tienen gozo en su corazón Por eso la risa es muy buena Dicen que es bueno reírse por lo menos Por lo menos 20 veces al día Vaya bien Ustedes cuántas veces ya se rieron hoy Si no se ha reído es su momento para reírse Pero una risa Es una risa sincera O no fingido ustedes Dice que eso alimenta nuestro corazón ¿Verdad? Este canto dice Quiero darte las gracias Porque me has dado paz Y hoy el hermano Miguel estaba contando su testimonio Y fíjense que yo también pasé un proceso fuertísimo Estuve en el hospital Roosevelt Cinco días en el intensivo Por eso ahorita, ahorita acaba de llamar A uno de nuestros integrantes Que no está Que está en el hospital San Juan de Dios Que le han diagnosticado Un tumor canceroso Van a empezarle a hacer quimioterapia Y yo le decía hoy Échale ganas Tu actitud de ser positivo Y la fe te va a levantar Pues yo estuve en el hospital Y mucha gente dice Estar en el hospital Uno se desespera Fíjense que a mí no me pasó eso Yo recibí tanta paz Allí en el hospital Recibí tanta paz Porque yo miraba a los doctores Pero yo decía Ahí está Dios Dios va a orar en ellos Dios les va a poner La medicina correcta para mí Ahí está Dios Entonces Tenía una gran paz en mi corazón No me sentía atribulado No me sentía desesperado Y yo pienso que por eso También estoy acá Dando la gloria a Dios Todopoderoso Cantamos este canto titulado Quiero darte las gracias Queremos darte gracias La paz que nos has dado mi Dios Quiero darte las gracias Porque ya está tu amor Quiero darte las gracias Porque ya está tu amor Quiero darte las gracias Quiero darte las gracias Porque ya está tu amor Quiero darte las gracias Gracias, 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 quiero darte las gracias, por tu amor. Quiero darte las gracias, 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 quiero darte las gracias, por tu infinito amor. Quiero gracias Dios poderoso, quiero darte las gracias, por tu amor. Quiero darte las gracias, porque me has dado Quiero darte las gracias, porque me has dado Quiero darte las gracias, porque me has dado Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias, porque me has dado Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias, porque me has dado Te damos gracias Te damos gracias Dios Amén Y le damos gracias a Dios también Por la salud Por la vida Por los favores que Él pues Ha hecho por nosotros Ha dado por nosotros Gloria a Dios Saludando ahí una vez más a los que nos visualizan En esta hermosa mañana Cuando hay transmisiones se unen muchos hermanos Y los queremos saludar en esta mañana A los hermanos no católicos Los bendecimos en el nombre de Dios Todo poderoso Porque dice que el Evangelio es de paz también El Evangelio es de amor El Evangelio no es de discusión El Evangelio es alegría El Evangelio es Jesús Y Jesús dijo Mi paz, mi paz os dejo Mi paz os doy Dijo Jesús Y eso es el Evangelio hermanos Amarnos unos a otros Ya gracias Vamos a cantar otro cantito Luego pues nos trajeron un refrigerio por acá Y lo vamos a disfrutar Ya que por acá Pues trajeron las gaseosas Con pan Así de que Cantamos en esta hermosa mañana Entonces Uno de los cantos que ha bendecido muchas vidas No solo acá en Guatemala Sino que Fuera de las fronteras Dios me ha permitido estar en varios estados de México En Oaxaca En Puebla En Veracruz Tuxtla Ya El 23 y 24 Vamos a estar en Tapachula también 8 y 9 de julio Vamos a estar en Petén Pues la gloria es para Dios Viajamos En muchos lugares Acá de Guatemala Y si Dios me permite El mes de noviembre Yo voy a estar en Cancún También con los hermanos Mexicanos Dios lo bendiga Así de que Voy a cantar este canto Para la gloria de Dios Dice Tu palabra me da vida Es uno de los cantos que Ha bendecido mucho nuestras vidas También Cantamos con todo nuestro corazón Gloria a Dios La palabra poderosa Es la que anila mi corazón Te damos gracia ¡Vamos! 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 Confío en el Señor ¡Gracias para que te desmayц! ¡Vamos! En la gloria de Dios En la gloria de Dios Fue nada Que te desmayo En la gloria de Dios Seguí Yo siempre guardando sus preceptos, en busca de todo corazón Bailando en la vida, confío en tu sentido Aleluya, gracias te damos, Dios y buen Dios Si me lejo mi Señor, me mando a tomar mi corpura que hayas ganado Saludando a aquellos que visualizan a través de los trozos de sinagualdad Me mando a tomar mi corpura que hayas ganado Yo siempre guardando sus preceptos, en busca de todo corazón Bailando en la vida, confío en tu sentido Gracias por tu palabra Aleluya Que damos la gloria, damos nuestra alabanza, nuestra gratitud De la gloria, de la gloria, de la gloria, de la gloria De la gloria, de la gloria, de la gloria De la gloria, de la gloria, de la gloria De la gloria, de la gloria, de la gloria, de la gloria